Yo siempre he dicho que a esta industria le hace falta más juegos de kaijus. Títulos que nos permitan tomar el control de un monstruo gigante o un mecha para agarrarnos a chingadasos con otro monstruo gigante mientras se destruye una ciudad. Así que cada que se presenta la oportunidad de disfrutar un título así, no lo pienso dos veces. Lo primero que siempre llega a mi cabeza cuando me planteo un juego con esta temática es un juego de peleas de fiesta como lo fue Godzilla Save the Earth o Godzilla Destroy All Monsters Melee. Pero ya hablar de un título con narrativa y personajes con motivaciones, la verdad es que no. No me cabe la menor duda de que algo de este estilo solo me lo podría ofrecer un estudio independiente. El video mob es uno de esos géneros que va muy bien con la temática kaiju y el juego que nos reúne el día de hoy busca darnos una experiencia retro llena de acción y referencias al cine y anime de kaijus y mechas como Godzilla, Gamera, Mazinger Z, Ultraman, Pacific Rim y muchos otros más. Bienvenidos a la reseña de Dawn of the Monsters. Es el año 2064 y la humanidad lleva años combatiendo unas enormes criaturas conocidas como Nephilims. Es aquí donde entra la organización Dawn, la cual ha formado un equipo como última esperanza de la tierra para detener a estos monstruos de una vez por todas. Megadon, el volcán viviente. Ganera, el crustáceo gigante. Aegis Prime, un hombre con el poder de transformarse en un superhéroe gigante. Y Tempest Galahad, un gigantesco mecha con una hábil piloto. Básicamente tenemos a Godzilla, Gamera, Ultraman y Mazinger Z peleando juntos para salvar el mundo. La historia es sencilla pero sí hace un esfuerzo en desarrollar sus personajes, pues todos tienen algún motivo para pelear y odiar a los Nephilims, además de tener uno que otro pequeño giro de trama para mantener un contexto interesante para el caos y destrucción. Además de que expande un poco su lore mientras progresas con conversaciones extras y archivos que explican más a fondo sus personajes, criaturas, investigaciones y sucesos importantes en la guerra contra los Nephilims. Si me preguntan a mí me recordó mucho a Pacific Rim, pero con una vibra de anime de los noventas, algo cursi y melodramática, pero en el buen sentido, no es molesta y complementa bien el gameplay, además rinde buen tributo a todas esas series y películas de monstruos que han marcado la cultura popular, así que en mi opinión cumple bien su propósito. Pero es momento de hablar del gameplay, como ya dije al principio Dawn of the Monsters es un sidescroller con combate vira mob, el título se basa en misiones cortas que nos llevarán a distintas partes del mundo y que de vez en cuando tienen objetivos distintos, ya sea proteger una zona, destruir una base enemiga o derrotar a un jefe, que de todas formas todo se resume a matar un chingo de monstruos. El combate no es nada del otro mundo, si alguna vez has jugado un vira mob ya deberías saber más o menos qué esperar, tienes un ataque débil y uno fuerte, puedes levantar edificios y rocas para usarlos como armas, un botón de bloqueo y otro para evadir. Lo más particular son los movimientos especiales, pues al mantener presionado el botón de bloqueo se abre un pequeño menú con tres opciones de tres ataques distintos que utilizan uno o dos niveles de tu barra de furia. A esto agregamos que cuando un enemigo tiene vida baja puedes realizar una ejecución que además de verse chingona sirve para recuperar vida. Y por último un movimiento devastador llamado ataque cataclísmico, que hace una enorme cantidad de daño y puede limpiar la pantalla de enemigos. A lo largo de la aventura encontrarás una amplia variedad de Nephilim, que mantienen las cosas interesantes, pues ya sea que ataquen a distancia, sean más resistentes o le den un boost al resto de enemigos, sí tendrás que cambiar tus estrategias. En este apartado el título no decepciona y presenta una curva de dificultad agradable mientras progresas. Al comenzar cada misión puedes escoger uno de los cuatro personajes jugables que ya mencionamos, Megadon, Ganyera, Aegis Prime o Tempest Galahad, cada uno con sus habilidades y estilos de combate distintos, así que te recomiendo probarlos a todos antes de elegir a tu favorito, pues ya sea que unos se enfoquen en fuerza bruta, otros que utilizan más armas a distancia o hacen uso de trampas y demás. Cada que terminas una misión recibes una calificación que depende de tu desempeño en el combate, lo cual te recompensa con dinero y un grupo de modificadores para tus personajes de los cuales podrás escoger dos para agregarlos a tu inventario. Es aquí donde entra el sistema de progresión, como ya dije al terminar misiones consigues dinero y conforme progresas encontrarás a la venta mejoras para tu vida y para ambas barras de movimientos especiales, y una vez que compras una mejora se aplica a los cuatro personajes. Pero eso no lo es todo, pues como dije también consigues modificadores y estos son la parte más importante para hacer que tu personaje favorito se haga más fuerte. Cada monstruo tiene un espacio para tres modificadores, estos aumentan en rareza y además de dar efectos pasivos, suben los stats como fuerza, defensa, velocidad, etc. Estas cosas las deberás cambiar constantemente, pues son lo que realmente harán la diferencia entre la victoria y la derrota. Mi parte favorita de este sistema es que los modificadores se comparten entre los cuatro personajes e incluso pueden estar equipados por varios Kaius al mismo tiempo. Lo mejor es que si te la has pasado jugando con Aegis Prime, nada te impide cambiar a Megadon a media aventura y que sea igual de efectivo con los enemigos que enfrentas en ese momento. Ningún personaje se queda inútil por no utilizarlo. Lo que sí no me gustó es que no desbloqueas movimientos ni combos nuevos en toda la aventura. Como empiezas es como terminas. Tres movimientos especiales y ya. No es que no haya variedad de combos, pero me hubiera gustado ver más habilidades para que se sintiera mayor progreso. Otro aspecto en el que me hubiera gustado ver mayor enfoque es la destrucción, pues fuera de agarrar algún edificio y aventarlo no se siente como parte del gameplay, y más bien es como mera decoración de fondo. Creo que incluso pudieron haberlo hecho parte de algunas secciones de las misiones para darle mayor variedad. Algo que también es importante mencionar es que como buen video mob tiene un modo cooperativo para dos jugadores, para jugar la aventura en su totalidad con otro jugador en el mismo sillón. Desafortunadamente no contamos con un modo en línea, así que solamente hay cooperativo local. Igual me hubiera encantado que incluyeran un modo versus para sacarle más jugo al combate, pues hasta hay una arena de entrenamiento para practicar tus combos cual juego de peleas. Una oportunidad super desperdiciada. Fuera de esos detalles y otro problema del que hablaremos en unos instantes, disfruté la aventura y el combate que ofrece Dawn of the Monsters. Me gustó la variedad de enemigos, los jefes y los poderes, y por supuesto los 4 personajes jugables. Creo que este es un buen juego de Kaijus con un feeling retro. Cumple con lo que promete. En cuanto al apartado gráfico, todo el juego tiene un estilo de cómic, pues tanto los menús como las cinemáticas tienen bordes blancos de paneles, además de esas texturas como de puntitos que terminan por complementar el estilo. Lo mismo con los escenarios y personajes, todo se ve como si fuera un dibujo pero al mismo tiempo dando cierto efecto 3D. Mi parte favorita de los escenarios son cuando juegan con las perspectivas, ya sea que haya edificios altos o pases a través de un puente. Otro detalle que me gustó es como tu personaje va dejando un rastro de destrucción por donde pasa, ya sea que se caigan unos árboles, pequeños edificios sean destruidos o camines sobre agua. La verdad es que se ve bastante bien. Pero las estrellas del show son los Nephilims, tanto los enemigos comunes como los jefes, pues tienen diseños muy variados y vistosos, a los cuales se les nota mucho la inspiración en los kaijus de Pacific Rim, y por supuesto los cuatro protagonistas, pues cada uno tiene su estilo particular y lucen bastante en los movimientos especiales y ejecuciones. Además de que puedes desbloquear un montón de colores alternativos para los cuatro, y sonará medio simplón, pero créanme que varios valen la pena. Es aquí donde las referencias explotan y hay detalles muy agradables para los fans del género. Me duele un poco llegar a esta parte, pero a mi parecer el diseño de audio es el aspecto con más problemas de todo el título, y no me refiero a la música, la cual está muy chida y se siente muy al estilo de películas de kaiju, estoy hablando de los efectos de sonido. Y es que este aspecto afecta también al gameplay, pues los efectos de golpes los sentí sumamente opacos, les faltó mucho punch, y hace que se sienta que tus acciones no tienen mucho impacto, y convengamos que estamos hablando de una criatura gigante repartiendo chingadasos. La mayoría del tiempo sentí que la música rebasaba al resto del diseño sonoro. Golpes, rugidos, explosiones, siento que a todos les faltó mucho más impacto, y al hablar de un juego de monstruos gigantes, creo que este es el mayor desacierto del título. Y además agregando que al menos en la versión de Switch que pude probar, había cero vibración en el control, por lo que se resiente más esta falta de impacto en el gameplay por parte del sonido, una verdadera lástima. Hablando de cosas más agradables, las actuaciones de voz están bien, yo insisto con mi comparación de caricatura noventera, así que los personajes pueden sonar algo sobreactuados a ratos, pero tampoco son molestos, creo que al final cumplen con su papel. El juego cuenta con texto completamente el español, y se puede cambiar en cualquier momento desde el menú de opciones. Dawn of the Monsters se quedó a nada de volverse de mis beat'em ups favoritos, pero es que esa pobre mezcla de sonido y ausencia de vibración le quitó el crunch necesario para volver más adictivo el gameplay. No es fácil encontrar algunos juegos de Kaiju en estos días. No puedo entender cómo un concepto que se pueda adaptar con tanta facilidad a un videojuego no sea más explotado, pero ¿qué se le va a hacer? El producto final que entregó 13am Games es uno con calidad pero con muchas áreas de oportunidad. Esta es una experiencia sumamente retro y arcade, pues al concluir la historia que dura unas 6 a 8 horas, no queda más que rejugar los niveles para mejorar tu puntuación, para desbloquear más colores o probar otro personaje más a fondo. El replay value recae más en qué tanto conectaste con el combate, o si te gusta sacar el 100% y quieres todos los colores y artes conceptuales. Además de por supuesto, contar con el modo cooperativo. A pesar de sus problemas, creo que la experiencia en su totalidad es muy divertida, y realmente se la recomendaría a los fans de los beat'em ups, pero sobre todo a todos aquellos que sean entusiastas de los kaijus y mechas, pues el título con su carisma y homenajes rinde un buen tributo a todas esas películas que tanto amamos. Así que si algo de este video llamó tu atención, por lo menos te lo recomiendo si lo encuentras en alguna oferta. Es un buen título para pasar el rato sin tener que pensar mucho y solo arrancar cabezas de monstruos gigantes mientras se destruye una ciudad. Y espero que si en el futuro el estudio busca hacer una secuela o simplemente hacer otro juego de monstruos gigantes, mejoren muchos de los apartados y aprovechen todo el potencial de lo que han establecido. Dawn of the Monsters será un juego pequeño, pero sin duda es uno que demuestra el enorme amor de un estudio por el legado cultural de los kaijus. Dawn of the Monsters fue desarrollado por 13AM Games y distribuido por WayForward para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y la PC. Yo soy Player Perception y esta fue una reseña para Fru's Gaming Channel. Recuerda seguir a Fru en todas sus redes sociales y si les gustó este video los invito a visitar mi canal para más reseñas, unboxings y contenido de videojuegos. Los links se encuentran en la descripción. Esto fue Player Perception para Fru's Gaming Channel, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!